Nos despertamos con una lamentable noticia hoy. Falleció Rosita Pelayo, actriz de versión mexicana de la novela Yo soy Betty, la fea. A sus 64 años falleció la actriz mexicana Rosita Pelayo en un hospital de la Ciudad de México, después de estar luchando meses contra el cáncer de Colón. La mujer actuó en La fea más bella, la versión mexicana de la novela Yo soy Betty, la fea. Su amigo, el periodista Jorge Samitiz, confirmó la noticia a través de sus redes sociales. Ya está junto mamá y papá Pelayo. Con profundo dolor lamento informar que mi querida amiga, Rosita Pelayo, falleció. Ya está junto mamá y papá Pelayo, como ella le decía a sus padres. En breve informaré dónde y cuándo será los servicios fúnebres, escribió el comunicador. Trabajaron juntos en el programa de YouTube Pelayito y en La Boca. El destino de Rosita Pelayo, quien falleció hoy, estaba marcado desde la cuna. Hija única del conductor, Luis Manuel Pelayo, Rosita nació en la Ciudad de México en 1958. Su padre fue quien daba voz en radio al superhéroe Calimán y anfitrión del programa de concurso Sube Pelayo Sube, que dominó la televisión mexicana en la década de los setenta. Pero no era algo que le gustaba porque veía un trato diferenciado hacia ella. Si me pasaba un alto, el policía decía que una vez fue a concursar, ganó una licuadora y con eso había abierto una juguetería. Entonces me dejaba ir, pero no, yo quería la infracción, contó Pelayo en el programa El minuto que cambió mi destino. Eso sí, contaba con el espectáculo en la sangre. Integró el grupo de baile de Emma Pulido con la idea de hacer cabaret. Incluso, realizó show con Menme, que era una de las más fuertes de la época, e hizo radio con Odisea Burbujas. Un día la conoció el productor Luis de Llano y fue cuando la invitó a Ay Cachún Cachún Ra Ra Ra, emisión semanal que fue semillero de talento para Televisa, donde estaban entre otros, Alma Delfina, Lupita Sandoval, Fernando Arau, Lili Garza y Gerardo González. Además, Pelayo también participó en la novela La fea más bella, una de las novelas más vistas en México, interpretando el papel de Lola Guerrero de Rodríguez. A sus 20 años fue diagnosticada con artritis, una enfermedad que los doctores le mantenían en control, pero en 2008 ya no soportaba los dolores, y cada año se fue incrementando el entumecimiento de manos y piernas, parestesia, que no le permitía mover los dedos. Comenzó a ser una pesadilla en la vida, recordó Pelayo, quien hace cuatro años comenzó a ser auxiliada para caminar y levantarse. Llegó un momento, reveló a Gustavo Adolfo Infante, en el que le pidió a Dios que si no la iba a cuidar, mejor se le llevara. A mediados de 2023, sus males se acentuaron cuando le diagnosticaron cáncer de colon, por lo que se sometió a quimioterapias que, según su doctora, estaba aceptando bien. Se iba a someter a cirugía en 2024 para estirparle tres tumores. Y estaba emocionada por la obra A Vuelta de Rueda, en donde compartiría escena con Juan Carlos Colombo y Rafa Perrín en la dirección. Deja una filmografía cercana a los 40 trabajos televisivos, entre ellos Salomé, Carita de Ángel y La Fea Más Bella, así como las series El César y Las Amazonas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!